presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la sostenibilidad de Leganés, señor Muñoz. Las ciudades tienen que participar en el cambio hacia modelos sostenibles. Para ello, es ineludible realizar políticas donde la sostenibilidad y el ecologismo sean ejes clave, transversales y generadores de iniciativas que conviertan Leganés en una ciudad del siglo XXI. Para ello, proponemos las siguientes acciones. Plan de Transición Ecológica hacia un modelo limpio y renovable, desde el que se implanten medidas de eficiencia energética en edificios municipales que incluyan el aislamiento térmico, la implantación de sistemas de aerotermia y sistemas de energía renovable, la sustitución de ventanas luminarias, etcétera. Asimismo, hay una enorme necesidad de asesorar a vecinos y empresas en medidas de eficiencia y ahorro energético, así como las ayudas disponibles para su puesta en marcha, lo que podría hacerse a través de la Agencia Municipal de Energía. Hay que reforzar las líneas de subvención municipales destinadas a la rehabilitación energética de vivienda y proponer comunidades energéticas locales. 2. Plan de Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Voy a intentarnos leerla, porque veo que me va a pasar del tiempo y me va a cortar el señor presidente. Mitigación de los efectos del cambio climático. A nadie se le escapa el cambio drástico en las temperaturas en nuestro país, en el mundo en general. Necesitamos espacios públicos que estén adaptados a los nuevos tiempos. Y, evidentemente, cuando hay cada vez zonas de calor más intensas, necesitamos zonas públicas en las que haya sombra, en las que haya más vegetación, en las que haya fuentes. Y también necesitamos, ¿por qué no decirlo?, que se reconstruya la piscina Solagua. Porque aquí hay gente que dice que es que todos vivimos ya en bloques con piscina. Pero no es verdad. Hay mucha gente que no tiene piscina en su casa. Somos Legión, en Leganés, lo que no tenemos piscina en nuestros portales. Y tenemos derecho a refrescarnos cuando las temperaturas alcanzan los niveles que hemos visto que han alcanzado en estos últimos años. Necesitamos un plan municipal de residuos cero, en el que también, entre otras cosas, se hable de economía circular. Entre otras cosas, donde se premie, que aquí alguno dirá que es algo muy complejo, pero no donde se premie a gente que ha estado toda la vida, como son los zapateros, las postureras, las tiendas de arreglos de los electrodomésticos. Es decir, todo lo que permita usar más veces las cosas. También las galerías comerciales, que se nos olvida, las de toda la vida. Nos fuimos a los centros comerciales porque eran un poquito más baratos. Matamos nuestras galerías comerciales y ahora hemos descubierto cómo están jugando con nuestra comida, con nuestro pan, que nos suben los precios de manera aleatoria y aprovechando la oportunidad que les ofrecen las crisis. Necesitamos mejorar la limpieza viaria de nuestra ciudad. Claro que sí, también. Necesitamos fomentar la educación ambiental y en sostenibilidad, en el ámbito escolar, pero no solo, también en el ocio y en el tiempo libre. Necesitamos luchar imprescindible contra la comunicación acústica. El otro día se trajo un avance, pero hay que ponerlo en marcha y hay que trabajar y creerse las cosas más. Necesitamos huertos urbanos. Hemos votado a favor de la moción del Partido Popular porque nosotros también lo defendemos. Y necesitamos ampliar y mejorar las zonas verdes de nuestra ciudad. Sí, claro, con nosotros en el Gobierno uno de los plantamientos era multiplicar la plantación de árboles. Lo ha dicho el señor Rey hace un momento. Y claro que sí, presionamos y tuvimos que llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para ampliar el número de árboles que había que plantar. Por supuesto, nosotros hubiéramos hecho mucho más, pero es que tenemos dos concejales y ellos tenían diez. Por lo tanto, tenemos la correlación de fuerzas que tenemos. Y con la correlación de fuerzas que tenemos hemos hecho lo que hemos podido, que es bastante más de lo que ha hecho gente que lleva veinte años en la oposición y que no ha concluido ni una sola de las propuestas. Yo me pregunto cómo se puede estar veinte años en un ayuntamiento, no haber hecho ninguna propuesta, no haber sacado nada adelante y seguir presentándote una y otra vez. No lo entendemos. Para mí sería frustrante, pero veo que hay gente, mucha gente, que ha hecho de esto su forma de vida. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Gracias. Gracias. Gracias.